Buenas tardes, mi nombre es Luis Alfonso Salazar, soy representante legal de la cooperativa Catipsa y su agencia de viajes Catipsa Expedition. Este video es recomendando a la corporación Corpo Ecoamen por su trabajo que ha hecho en el territorio. Corpo Ecoamen acompañó la constitución de la cooperativa Catipsa y al igual que nos acompañó en la creación de la agencia de viajes Catipsa Expedition. Con Corpo Ecoamen hemos hecho un trabajo enlazado bastante riguroso y importante para las comunidades de los municipios de Mesetas y Uribe en el Meta, al igual como lo ha hecho en la parte del Guaviere. Corpo Ecoamen ha estado trabajando articuladamente con las diferentes organizaciones que allí habitamos en este territorio, igual que antes de estar constituida Catipsa, estuvo acompañando los procesos comunitarios de la organización Arcaduda en el municipio de Uribe, como Azca Groban y Acatamú en los dos municipios también. Aquí en esta parte es bien importante el trabajo que ha hecho Corpo Ecoamen, ya que es una organización capacitada con gente responsable, con gente que está dispuesta a trabajar con las comunidades étnicas campesinas del territorio, del cual hemos estado disfrutando de este acompañamiento. Sin duda que la apuesta que le está haciendo Corpo Ecoamen, al igual que nosotros acompañándonos, es la iniciativa que está haciendo del turismo cultural de grupos técnicos y campesinos y sus cuatro libretos al cual le está apostando en esta propuesta ante el Ministerio de Cultura. Y es bien importante, además, para que siga fortaleciendo el trabajo del cual en varias veces ha estado gestando y gestionando para las diferentes organizaciones del territorio. Es una organización muy importante para el proceso nuestro, ya que ha manifestado siempre el apoyo y el acompañamiento del trabajo del ecoturismo comunitario y cultural al que desarrollamos varias organizaciones locales, como es el caso de Catixa, al cual en estos momentos tenemos articulada una serie de trabajos en beneficio de las comunidades campesinas que en esta parte habitan. Entonces, es nuestro mensaje, nuestro apoyo a Corpo Ecoamen como organización que es indispensable en nuestro proceso y que queremos que nos siga acompañando y ojalá que llegue a feliz término y pueda recibir este estímulo en parte del Ministerio de Cultura.